Bueno, soy de Pokémon Ruby Random Lock, nos dejamos aquí en Ciudad Arborada Vencimos a los súbditos y hoy hay que ir a por Alana A ver, el caminito, el caminito, el caminito, el caminito, el caminito Ahí está el caminito, venga Ahí, 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 ahí Perfecto, perfecto A ver, ahí está Alana Soy Alana, líder del gimnasio de Arborada He unido fuerzas con los Pokémon Pájaro en todo el vuelo Por todo lo que fuera el combate, siempre hemos vencido con gracia y don aire Ahora vas con que la gracia te derrotan mis Pokémon Pájaro Pájaro A ver, que me saca de pájaro Un Blasiken Ahí va el Blasiken de Alana Reducción Otra vez Ah, que me ha hecho anulación encima de la rata A ver si yo no lo puedo paralizar Venga, ventisca Se ha congelado No me lo creo En serio No me lo creo Venga, vamos Zadryu Vamos a meter a Yonkou Hacemos surfito Paz mental Lanza llamas Vamos al suelo Vamos al suelo Vamos al suelo Estadryu Vamos con fuerza 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 de extrema Otra vez Que pesadilla Que pesadilla con las pociones Que pesadilla con las pociones Venga al suelo Brilum Lo cambiamos Metemos a A Fuerza de extrema Aragón Aragón Y al suelo Brilum Enemigo Se debilitó Lucifer Que ganó 1131 puntos De experiencia Derrotamos al líder Alana Nunca antes había visto A ningún entrenador Capaz de dirigir A sus Pokémon Con más arte Que yo Debo reconocer Tamaña Proeza Como se merece Toma esta medalla Pues mucha gracia Vale Decidimos la medalla pluma Con la medalla pluma Te obedecerán todos los Pokémon Hasta nivel 70 Incluso lo que has intercambiado También puedes usar El movimiento De la M O vuelo Fuera de los combates Además Quiere hacerte un regalo MT40 A ver Que es la MT40 Mozilla Aquí Persecución Vale Vale Salimos de aquí Vamos a curar A los Pokémon Seis medallitas Totalmente Unexpected No está mal Ya puedo morir tranquilo Seis medallitas Vale Había que seguir Por aquí Ahora Aquí capturamos El El Arbok Uff Pensaba que en este combate Ojo Que hay un señor Que quiere luchar ¿Puedo dejarlo pasar? Sí Gracias Gracias señor Uff Que pago No quiero enfrentarme A nadie Porque Luego nos Extralebleamos Y nos cuesta un montón Mantener el Equilibrio Vale Bajamos por aquí Uff 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 Te vas a girar Cuando pase Te vas a girar Venga Ahí Me gusta Ahí vayas Pero hay una señora Que no Quiero saber nada De ella Y esto va a ser Nueva ruta Esto va a ser Nueva ruta Ruta 121 Ojo No te quieres Para abajo Ahí está Ruta 121 Primer Pokémon De ruta Nada No nos cuenta Lo tenemos RP Menos mal Esta es mi suerte Totalmente Ahí va Por favor Primer Pokémon De ruta Un Nincada Y no se va a paralizar La rata Un Nincada Y no se va a paralizar Dos Tres Bien Lo tenemos En cada atrapado Virifisto Si Y este se va a llamar Pikachu Pikachu Así nos lo pidió Halo Así que Pikachu Pikachu Fue enviado al PC Perfecto Me gusta No quiero luchar Contra nadie Es verdad Nos agregamos Al monte Pico Ok Vamos a ir a Calagua Nosotros A curar Si podemos Claro Si llegamos Ahí está Esa señora Que me da miedo Me voy Otra Nincada Vaya Nos tendría que ser Nincada Si o si Perfecto Calagua Venimos aquí Curamos a los Pokémon Gracias por esperar Misión cumplida Vale Ahora venimos Por aquí Ah mira Está esta señora aquí Esto que era No me acuerdo La verdad Haciendo que A ver Ciel de Calagua Vale Aura Si Quiero luchar Venga Nido Queen Que hecho No le afectaba Ahí está Vamos al suelo Mil tank No lo cambiamos Pum Suablu Metemos a A Lucifer Por ejemplo Porque Me he confundido Con el Con el Sualot Me he confundido Me he confundido Con el Sualot Buah Cambio Lo siento Pero no me la quiero jugar W Fetón Vale Mordisco Y falla Falla el mordisco De verdad Otra vez Tengo que cambiar Vamos con Yonkou En serio Venga Menos mal Snorunt Snorunt era el chiquitillo Si Si Vale Bien 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 Derrotar a este entrenador A Aura Ejem Recuerdo el combate Que tuve cuando yo Sería en derrotador De destacar Que ese combate Te ayudo a ser así De fuerte Vale Creo que voy a volver Pronto A mi arraíz He atrapado un buen grupo De Pokémon Y Pokédex Tartate completa Quiero enseñar Todo esto a mis padres ¿Qué vas a hacer? Conseguirlo a los medes ¿De quién vas a seguir A la liga Pokémon? Bueno Mientras todas las medes Me voy a trabajar En mi Pokédex La voy a completar Antes que tú Nos vemos Vale Volvemos a curar Siguiente líder Tengo apuntado aquí Que es al nivel 42 Que es Que es un combate doble Cosa que me da Mucho miedo Pero bueno A ver Vamos a hablar con gente La verdad es que Ahora mismo Ando un poco perdidito ¿Vale? No recuerdo Que es lo que tenía que ser A ver Recuerdo que Le evento el tipo Del equipo Magma Pero no sé si tengo que ir A Montepirico ya O Que me das Vaya zaraba Vale No sé si tengo que ir A Montepirico ya O que O a la guardia O a la guardia 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 No Pero de hecho si Tengo que hacer el problema Más claro Vale Pinta que tengo que ir Tengo que ir a la Mt44 A ver Si me interesa Pistola a agua Pistola a agua He tenido tan mala suerte Durante toda la serie Tan mala suerte Mira Que voy a hacer Es Explorar la La ciudad Esta Esto que es Si Soy un señor Aquí No hay nadie Vaya Parece que tendría que ir A la guardia Que está Que se donde está Aquí hay esta basura Aquí hay una casita Así Random Madre mía Vale Vamos para abajo Esto que A ver que hay No hay El marinero No nos dirá nada No Nada Vale Pues creo que Tenemos que ir A ver Al team Magma Y Se Iba por aquí No hemos ido Antes No se Y este Era por aquí Arriba Si no recuerdo mal Esa es Esto es Primer Pokémon de Lultara Que lo pienso Esto es ¿Esto es El primer Pokémon de ruta? No me lo creo Ahí va Ahí va la Ultra No Vamos con otra Ultra Uno Dos Tres Sabéis que No me lo va a tener Este hombre ¿No? Sabéis que No me lo va a tener Este señor ¿No? Lo siento por Gandalf Pero se va a esperar Lo más Porque Como sea Valido No puede ser Otro No puede ser Otro Raxxoth Segundo Flompeado al PC Quiero comprobar La ruta O Escalagua Escalagua ¿No? ¿Qué quiere decir? Escalagua No hemos Cambio de ruta Ni nada Vamos a comprobarlo Otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Raxxoth Segundo A ver A ver Vamos a ver El 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 Nos dice ¿Dónde estoy? Estoy en Calagua Es Pokémon De ruta Ay Calagua Raxxoth Segundo Increíble 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 Este señor Increíble Un Raxxoth Esto me lo dirás No Está la hora De camino Monte Pírico Pues si Hay que ir Al monte Pírico Ese Perfecto Pues Creo que este Vídeo quedará así De cortito Hemos luchado Contra Aura Hemos llegado Al agua Hemos capturado La reencarnación De Raxxoth Y Nada Creo que es un buen momento Para dejarlo Quedará nada Un poquito más corto Pero yo creo que ha valido la pena Y mejor corto Que no pasando el rato Así Sin hacer nadie Dando vueltas Porque No llegamos a Pericun Ni de broma Así que lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Like Suscribiros si no estáis Y hasta el próximo Chau chau Por cierto Que me olvidaba Que hago con Raxxoth Segundo Lo incluyo en el equipo Cambio a alguien Que equipo queréis que haga Os enseño si queréis Lo que tengo en la caja Vale Si queréis Lo dejamos así Y si no pues Este equipo está completo A ver Os recuerdo Tenemos Un Hontail Fantasma veneno Tenemos Un Tangela Planta Un Quilaba Fantasma Bicho Un Altaria Normal Un Macho Bicho Un Clampel Veneno Hielo Un Arbok Agua Un En Cada Fuego Un En Cada Fuego Y un Seasor Agua Así que Os Dejo que lo penséis Vale Ahora si que lo dejo por aquí Como siempre dejadme algún nombre Y consejitos Que equipo hago Que se viene Evento chungo Del team Magma Y Hay Pokémon Que me los matan De un solo toque En fin Lo dejo por aquí Ahora si Definitivamente Chao Chao